Este lugar de interés geológico se encuentra en el extremo sureste de Lanzarote y se caracteriza por su amplia superficie y su baja pendiente. El oleaje erosiona los acantilados creando una cavidad en la zona inferior que aumenta de tamaño de forma progresiva. Finalmente, se produce el desprendimiento de las rocas superiores formando lo que conocemos como plataforma de erosión. En su desembocadura podemos encontrar playas, complejos de dunas y apilamientos de lavas procedentes de las coladas magmáticas. Es frecuente encontrar discordancias, fallas y diques. Cerca de este complejo se localiza el barranco de las pilas. Una pequeña cantera explotada en el pasado con el fin de crear filtros de agua y bloques para dinteles a partir de sus areniscas. Este lugar de interés geológico está incluido en el monumento natural de los ajaches y es importante debido al contraste paisajístico generado por la variedad de procesos geológicos que lo forman.